Hola mis sopitas, en este video quiero mostrarles como preparar una ensalada de atún con pollo, cebollita, tomate, lechuga, acompañada de unos deliciosos plátanos pintones. Para esta esquizita ensalada necesitaremos plátanos, jugo de limón, una lata de atún, salsa mayonesa, cabezona picada, tomate picado y lechuga normal, esta es romana, bien picadita. Pollo desmechado y por último el aceite. Bueno, pelamos el plátano, lo cortamos en dos partes y lo echamos a freír, que quede bien doraditos, un tiempo por ahí de 5 minutos, que el aceite no esté tan arrebatado y el plátano no vaya a quedar crudo por dentro en el momento de machacarlo. Acá ya estamos aplastando el plátano, como pueden ver está bien cocinado, no está crudo, lo más pertinente es utilizar el plátano pintón, no tan maduro porque en el momento de freírlo se va a encharcar, entonces pues hay un plátano que está pues más maduro que verde, entonces si sale encharcado pues toca coger una servilletica y secarlo. Ahora sí la ponemos a freír, que el aceite esté bien caliente, para que el plátano que esté algo maduro no quede encharcado, que es encharcado que quede lleno o empapado de aceite. Bueno, aquí ya están fritas, vamos a dejarlas un poco en servilleta para que se les curra un poco el aceite y le echamos un poquito de sal y a disfrutar esta delicia. Hoy el saludo especial es para Ana María Pinzón Gutiérrez que me sigue desde Colombia. Aquí ya tenemos la cebolla, el tomate, la lechuga, el atún y la salsa mayonesa agregada, porque en el otro video no me grabó, entonces ya le muestro ahí todo agregado. Terminamos agregándole el pollo, la sal al gusto y el jugo de limón, y ahí sí a disfrutar acompañado con pataconas esta delicia. Revolvemos bien, bien, que ustedes vean, si desean agregarle más salsa, pueden hacerlo a su gusto, que quede más cremoso, no sé, un poquito de crema de leche también le pueden agregar, eso es adicional. Para los amantes del maíz tierno también quedaría muy exquisito. Bueno amigos, así queda esta delicia. Bueno mis sopitas, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye. Quiero agradecer inmensamente a las personas que me apoyan, gracias por seguirme, no olviden darle manito arriba, compartir, les mando un abrazo, Dios los bendiga. ¡Gracias!